Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya casi tardes, hemos tenido un día muy, muy, con muchas actividades aquí en DGSTV, pues como pueden darse cuenta, las escuelas, los proyectos, la dichosa palabra, más y más programación pensada en ustedes y bueno, en este momento les tenemos una gran sorpresa porque se encuentra con nosotros Armando Tavera, autor del libro GEMEUN. A ver si me la pueden tomar aquí. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, gracias por invitarnos, por estar con este auditorio, es un placer tenerlos con esta novela, gracias a todos por escucharnos y pues adelante, estamos aquí. Pues estamos muy contentos porque creo que coincidieron estas situaciones del fomento de la lectura, de la escritura, de la creación, con esta obra que nos presentó el Colegio GEMEUN y que queda muy, muy ad hoc para lo que nos vas a traer. Sí, claro que sí, pues lo estaba viendo, me gustó el trabajo de muchachos, muy buen trabajo. Claro, venimos a comentar la lectura, por supuesto, porque sabemos que es un país, tenemos un alto crecimiento, muchas personas, muchas gracias, muchas personas tienen un concepto de México distinto, pero yo creo que tenemos las armas para cambiarlo, ¿no? Bueno, también leer, leer mucho, lectura nos enactece, no tanto como para platicar, sino yo creo que el alma. Yo pienso que el alma… A ver, déjame checar, perdón, ¿está? ¿Está apagado? Sí, está. Está apagado. Empezamos de nuevo. Ok, perfecto. Adelante. Bueno, estamos aquí, gracias a todos por invitarme, estábamos comentando el fomento a la lectura, creo que es un ámbito y un tema muy importante porque no solo en la lectura descubres historias, yo pienso que en la lectura hay mucho por descubrir como uno mismo, que es lo más importante y sobre todo crear en las personas y en la humanidad una conciencia colectiva. Y creo, acabas de tocar el punto, yo creo que medular de lo que es la lectura y la escritura como un proceso creativo, porque mencionaban los chicos del Colegio Gandhi, es parte de la vida, cuando nosotros escribimos no podemos dejar de plasmar lo que vivimos, lo que sentimos y hacia dónde vamos, ¿cómo te reflejas tú en tu obra? Pues mira, yo en mi obra, para diverger un poco en esto, yo pienso que todos tenemos la habilidad de escritura, de hablar, cantar, hacer muchas maneras artísticas, pero sobre todo en este aspecto, impulsar todo lo que es la ideología del ser, yo creo que mi novela tiene mucho de impregnado del ser, va a ser una novela larga, tengo pensado seis tomos a lo largo de unos años y creo que en cada lectura, principalmente en este tomo, impregno mucho ser, yo creo que la esencia humana está muy impregnada en esta obra y va a ser muy directo para el lector, yo creo que lo va a digerir con tal gracia que en unos momentos se va a sentir con mucha desolación y en un momento va a ser el pique directo hacia la alegría directa, entonces va a ser como una montaña rusa de emociones y ahí es donde se va a notar, yo creo que la esencia. Bueno, ¿por qué una saga? Estamos en una época en el que ya estamos acostumbrados al libro 1, 2 y 3 y de repente nos regresan al cero para ver los orígenes, ¿qué es lo que hace que se vuelva una saga, una cierta obra? Pues yo creo que la necesidad de no llegar a un fin, yo lo puedo expresar como esa parte, yo creo que cuando nosotros como autores alargamos una historia, yo en mi caso particular no la largo para hacerla y decir no, tengo que hacer al lector y al lector leer, leer, no, yo pienso que necesita seis tomos porque así es la vida, cada uno de nosotros tenemos un tiempo y un proceso y yo con la edad que tengo, tengo ese proceso y cada uno de los espectadores que está aquí tiene un proceso, entonces yo pienso que la novela necesita ese proceso. Pero además es que eres muy joven, ya con una novela publicada, con proyectos de hacer más, ¿de dónde nace este impulso creador? Yo creo que desde nacimiento es un impulso de haber llegado a este mundo y ya después fueron mis padres los que fortalecieron esa habilidad totalmente, yo pienso que cada ser humano vino a este mundo a dejar marca, sin duda alguna. Oye qué importante, esto es algo que nos estás diciendo, es trascendente, sobre todo cuando vimos hace rato a los chicos que fueron a la Antártica, cuando vemos a las chicas y al chico del Colegio Gandhi que dejan también huella con su obra, tú que estás trabajando este tipo de cosas, la trascendencia del ser humano, ¿cómo se refleja en tu novela? Pues ahorita que habías comentado también lo de los chicos de la Antártida, fue para mí de verdad un impacto que de verdad va a trascender, sin duda alguna. Yo pienso que siempre, yo soy una persona que se sorprende con cualquier cosa, puede ser desde una cucaracha hasta la montaña, ¿no? Entonces yo anhelo mucho de cada ser humano que tenga esa capacidad de sorpresa, porque cuando perdemos esa capacidad de sorprendernos, es mejor retirarnos de esta vida, literalmente, yo pienso que si el humano no tiene capacidad de sorprenderse, no hay ilusión, y si no hay ilusión, no tenemos un sustento que nos pueda obligar a mantenernos aquí con libertad. Y la vida se nos vuelve una rutina. Exactamente, y yo pienso que esta novela principalmente hace que nosotros una guía, yo quiero hacer eso, espero que para todos sea lo más importante, pero espero que la novela sea una guía, no intento yo imponer ideologías, sino creo que necesitamos como humanidad y sobre todo México, necesitan nuevas maneras de pensar. Estamos en un mundo donde la violencia está a la orden del día y creo que tenemos que tener una explicación de por qué está surgiendo eso, tal vez no nos hemos preguntado por qué hay tanta violencia y yo creo que el punto para poderlo resolver es preguntarnos qué está generando esa violencia. Cuando yo puse en la novela qué es lo que genera esa violencia, para el mundo se le va a hacer más sencillo poderlo alejar, es decir, como decir, ok, ya entendí por qué, cómo son las matemáticas, las tablas de multiplicar, ok, ya sé cómo funcionan, yo ya decido si me gustan las matemáticas o me vuelvo contador. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Pues muy bien, voy a interrumpir un momento esta plática que está poniendo. Bien interesante, porque nos traes un regalo. Ah, sí, claro que sí, regalos para todos, esperemos que para algunos que ya tenemos la dicha de conocernos, búsquenos en el buscador como el nombre de GEMEUN, también en Facebook, también pueden escribirnos a la página del libro y ahí podemos otorgarles 10 de cortesía si nos ponen la escuela, la matrícula y el motivo de por qué quieren el libro. Eso es importante porque va a ser para nosotros un punto principal de saber cómo te sientes, para yo entender realmente hacia dónde surge. Bueno, entonces van a regalar 10 libros. 10 libros. A los que se metan en la página de Facebook, ¿qué es? Es Facebook, es Facebook, cementeriodemagia.com, sí, ¿no? Facebook es GEMEUN y el cementerio de magia. GEMEUN y el cementerio de magia. GEMEUN se pronuncia, GEMEUN. GEMEUN, pero sí, yo no le doy así como que una pronunciación porque cada uno tiene su… Claro, bueno, entonces a los 10 primeros que entren a este Facebook y escriban en el muro, que dejen su nombre, su escuela, el nombre del director, la escuela y por qué quieren el libro. Sí, así es. Los 10 primeros ya tienen su libro, GEMEUN, el cementerio de magia. Y este, para nuestros chicos del Colegio Gandhi no tenemos algunos regalos. Pues sí, claro. Pero oigan, pero se los tienen que ganar, se los tienen que ganar. Sí, se los tienen que ganar. Ok, pero tú propon algo. ¿Qué les parece si se ponen muy atentos a lo que estamos platicando y en unos momentos más les hacemos una pregunta? Ok, sí, claro, claro. A ver, pásate para acá. Pásate para acá. Alguien que ya tiene establas aquí en esto de la televisión. ¿Quieres hacerle una pregunta, Armando? Sí, este, ¿de dónde sacaste el nombre? Bueno, ok, no se los voy a adelantar completamente porque obviamente lo van a saber al final de la saga, pero es un código binario. Entonces esperemos que algún día lo… Interesante, ¿no? Sí, gracias. ¿De qué? ¿Qué se te imagina que es ya? Una piedra preciosa. ¿Qué tal, eh? Lo que provoca la imaginación. Muy bien, pues quédate aquí con nosotros, no te vayas para participar aquí en la entrevista. Y atentos chicos, vamos a hacer una pregunta, ¿cuántos libros vamos a regalar aquí en el estudio? ¿Cuántos vamos a…? Cuatro. Cuatro libros y autografiados, por supuesto. Miren, las chicas se pusieron emocionadísimas. Bien, atentas. Estábamos hablando sobre este asunto de la trascendencia del acto creador, ¿no? ¿Cómo pasas tú de la idea de tener acá a Jemion en la mente a decidirte escribir? Pues mira, ya como lo había comentado mucho tiempo, para mí ha sido una ardua carrera para esta novela. He escrito, para todos los que tienen la dicha de conocernos, canciones, producir programas, pero esta novela en especial, yo siento que refleja todo lo que he soñado. Una ilusión que me mantiene y me mantendrá. Yo creo que por eso la mantengo. Con esta pregunta, yo lo podría decir como casi diez años de poderla planificar. Yo, como te comentaba, decía, mis padres también se dedicaban a lo mismo. Y en ese proceso, yo tenía que exigirme más. Un día le mostré, recuerdo que le mostré a mi madre una parte de un cuento. Y yo creo que agradecidamente, con su desdén, me ayudó porque me dijo, no, esto no, no nos sirve. Enséñame algo que realmente valga la pena y que nadie haya contado. En ese momento, obviamente me surgió mucho dolor, un impacto muy fuerte. Sentí obviamente el primer momento de decir, mis padres no me quieren, ¿no? Qué raro. Pero después, ya que con el tiempo fue surgiendo, impregnó en mí una necesidad de decir, tengo que encontrar la historia adecuada para poder ser lo que necesito ser, para poder encontrar esa emoción. Entonces, me vino una idea que ya había recordado a los seis años. Yo venía en el auto de mis padres y entonces estaba viendo la ventana y me puse a ver las estrellas y dije, ¿por qué estamos aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y a dónde voy. Desde ese momento, hubo otro proceso en la secundaria, cuando cumplí 15 años, que llegó a mí una historia. Y es ahí cuando viene el nacimiento de esta novela, de tres luces que viajaron por el universo a través de varias historias y fue cuando se me hizo la emoción de poderla llegar a escribir. ¿Cuánto tiempo tardaste desde que empezaste a escribirla hasta terminarla? Pues ahorita hasta el momento van 11 años. 11 años, chicos. 11 años y apenas salió este de 23. O sea, te piensas dedicar toda tu vida a escribir. Sí, definitivo. Definitivo, sí, sí. ¿Tú qué les recomiendas a los chicos? Entonces, ¿la carrera de escritor deja para vivir o hay que combinarla con otras actividades? Pues yo les voy a recomendar a todos los que están aquí, a todos los que nos están viendo, que no hay mayor poder que uno mismo. Definitivamente. Cuando uno se propone las cosas, las acciones, las emociones, yo pienso que no hay barrera. Cuando una persona te dice, es que esta novela no. Y se los puedo decir porque tuve la experiencia de dárselo a muchísimas editoriales. Y es un proceso emocional que para cualquiera no podría ser tan fuerte. Pero para mí, con ese proceso yo decía, mi historia es buena. Si mi historia es buena y yo he tardado tanto tiempo en forjarla, pues es el momento de lanzarla. Si me decían que no era buena, si me decían que no necesitaba corrección, que sí necesitaba corrección, que había personajes que no les gustaban, que otros personajes que eran fantásticos. Yo tenía que agarrar de todo aquello, como decir, una conjunción de todo un conjunto y poderlo ensamblar. Eso yo creo que es el proceso de poder lograr lo que uno quiere. Yo por eso les decía a todos, si quieres ser arquitecto, cantante, escritor, lo que fuese, lleva un proceso, pero se puede lograr, definitivamente se puede lograr. Pues ahí está chicos, ejemplo de pasión por la escritura, de pasión por la vida. Ya saben que podemos seguir también esta carrera literaria. A grandes rasgos, ¿de qué trata Jemeón? ¿De qué trata? Bueno, son cuatro personajes principales. Uno antagonista. Estos cuatro personajes, dos son hermanos y los otros dos son amigos, son externos. Cuando se juntan estos cuatro, uno sale. Es decir, entran a un instituto y ese instituto, conforme vayan leyendo la historia, se van a dar cuenta qué trata ese instituto. Ese instituto no es como cualquier instituto que ustedes podrían imaginar. Yo se los recomiendo que puedan digerirlo y asimilarlo. Y cuando esta complejidad va surgiendo, ellos se lanzan a una aventura fantástica. Esta aventura fantástica, pues ya tienen la mayoría de ustedes conocimiento de lo que es la fantasía. Pero la diferencia es que esta fantasía ya cambió completamente. ¿Por qué? Porque nuestro mundo y en cualquier otro mundo que puedan ustedes conocer, ya se aceptó legalmente. Es decir, como la ley del Imponavid, como la ley del Issste, la ley de magia ya es una ley. Entonces, de ahí, a partir de todo eso, van surgiendo calamidades y obstáculos que ellos van a tener que ir buscando. A partir de eso, pues yo creo que eso sería la idea general. Yo podría decirles muchísimas cosas, pero no hay más que leerlo. Ya no les cuentes, para leerla a gusto y no adelantes al final. ¿Quieren hacer preguntas? Sí, sí, adelante. A ver, por allá, si les pasan un micro allá de aquel lado para escuchar a las chicas. Por favor. Bueno, yo quería preguntarte si algún escritor o alguna novela te inspiró. Pues sería como muy ególatra decir que a que alguna solamente me inspiró. Yo creo que fueron muchísimas, imagínate alrededor de 11 años estar leyendo y leyendo para poder encontrar la fuente perfecta para poder estipular todo lo que yo tenía planeado. Entonces, imagínate, si te puedo decir Velasco Piña, es uno de ellos, claro. Por supuesto, la historia de Regina para mí fue una historia conmovedora, fascinante, que también incluyó mucho y influyó mucho. Por supuesto, claro, y ya han sido infinidad. De por sí te puedo decir que hasta novelas que no han sido fantásticas, me han inspirado como Vamos por todo, De Quenblanchar. Muchísimas, ¿no? Te puedo decir infinidad. Sí, 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 infinitiva. Bueno, acá tenían otra pregunta. A ver, adelante. Tu nombre, dinos al aire. Yo soy Frida. Adelante, Frida. Bueno, una vez que escribes y plasmas tus ideas en un papel, ¿en qué te basas? ¿Siempre es algo que se te viene a la mente o es algo que ya vienes formando desde tiempo atrás? Ah, mira. Los seres humanos estamos formados a partir de emociones. Yo te mentiría si realmente dijera que no. Yo tomo de todo lo que me… Yo hago, por ejemplo, un mapa general de todo lo que me sucede en la vida y de ahí yo voy tomando fragmentos, es decir, hago una pangea para después fragmentarla. Cuando sucede eso, en mí surge una emoción. Esa emoción es la que uno tiene que tomar. Porque, por ejemplo, cuando tú pones a escribirte, ¿de qué decir? No, me voy a poner a escribir porque tengo que escribir. No. Yo les recomiendo que no sucedan eso. Porque cuando escribimos sin motivación y sin emoción, la gente jamás te va a volver a ver. Jamás. Yo les digo que si ustedes tienen la necesidad de escritura, lo hagan en el momento o más triste que tengan en su vida o más alegre. No hay de otra. Porque si lo hacen en un momento pacífico, no surge la verdadera emoción. Cuando no surge una verdadera emoción, no hay vida, chavos. No hay vida. No hay que impregnarle. Entonces, no habrían… Por ejemplo, si tú te sientes triste, va a llegar una amiga y te va a consolar, te va a decir, cuéntame tu historia, por favor. Pero si tú estás así y te quedas todo el tiempo en pausa, nadie va a llegar, nadie va a llegar y te va a decir, es que necesito escuchar algo que me aliente o que me cambie la vida. Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien. ¿Tu nombre? Jessica, yo tengo dos preguntas. ¿Es la primera novela que escribes? Sí, como novela ya publicada, sí. Sí, totalmente. Y bueno, en el programa pasado habíamos mencionado que la mayoría de las historias que los autores escriben es basada en un hecho de su vida. ¿Tú basaste tu historia en un hecho de tu vida? Sí, por supuesto, claro que sí, tiene mucha razón. ¿Cómo te llamas? ¿Quién escribió la…? Sofía. Sofía, sí, por supuesto. Cualquier autor que te diga que no se basó en algo de su vida, es un mentiroso. Es un mentiroso. Sí, claro. Nosotros como autores nos ligamos a nuestra obra y decimos, es mía, es mía y es mía. Claro, nos ligamos emocionalmente porque si no hay una liga emocional, no es una buena historia, definitivo. Cualquier autor que te diga que no, es un mentiroso. Muy bien, ¿otra pregunta por acá? Bueno, ¿alguna vez cuando estuviste escribiendo tu novela, pensaste en ya no publicarla o ya no seguir haciéndola? Ay, claro, infinidad. Qué buena pregunta, ¿no? Buenísima, buenísima. Sí, por supuesto. En este proceso, como te digo que las emociones están ligadas, uno hay un momento en que llegas a una curva de profundidad y en esa curva de profundidad tú llegas y dices, chin, no. O sea, no. Me siento la peor persona del mundo y soy el peor ser del mundo, el más aberrante y no quiero más, ¿no? ¿Y qué te impulsó a seguirla haciendo? Fíjate que fueron muchos, pero sí hubo uno en particular. Yo estaba en un momento emocional, yo creo que en ese momento emocional en el que todos decimos, chin, necesito algo, algo, algo que me llene. Cuando surgió ese proceso, llegaron a mí personas muy, muy emocionalmente arraigadas que están aquí. Y entonces, para mí fue un proceso demasiado… No encontraría ahorita las palabras idóneas, porque es muy largo. Te puede decir amistad, emoción, distanciamiento, pérdida. En ese proceso, yo tuve que tomar la conciencia de que mi padre había muerto. Cuando yo tuve la conciencia de aquello, yo dije, no, tengo que hacer algo por dejar algo en este mundo. Es lo que a todos nos pasa. Yo creo que el punto en el que a mí me influyó mucho fueron las personas y el momento de decir, yo tengo que dejar algo en este mundo. Por eso le digo a todas las personas que llegan a mi vida, es, por favor, deja una huella en este mundo, no te vayas sin dejar una huella. Es lo que le digo a todos. Y mi última pregunta ya, ¿la novela también trata de amor? Yo creo que la novela no trata, creo que es la base. Tiene, ah, ok. Es una novela. Creo que es la base. Ok, gracias. Muy bien. ¿Quién más? Yo. ¿Tu nombre? Bueno, yo soy Sagnite Valdés. Adelante. Y yo quiero preguntar si tu obra la podemos encontrar en otras librerías y que me digas cuáles. Ok, la pueden encontrar en librerías Bellas Artes y todo el Centro Histórico y esperemos que con el impulso y todo la mayor, pues pueda llegar a sus escuelas. Si ustedes están interesados, por favor, escríbanos a la dirección del Facebook. También pueden buscar en Google. Todo está, también nosotros, yo estoy en un grupo musical. Entonces, para algunos que no me conozcan, los que ya me conozcan, muchas gracias. Y a partir de ello, pues escríbanos a email. Búsquenme, pueden buscarme en el Facebook como Armando Tavera. En Armando Tavera pueden ahí encontrarnos. Y si quieren que vayamos a sus escuelas, pues ahí estaremos definitivamente apoyándonos unos a otros. Yo creo que en este proceso de vida, cuando nos encontramos, pues esperemos que nos encontremos de una manera fantástica, como yo lo escribo en la novela, ¿no? Muy bien, pues ¿qué te parece si hacemos una preguntita? Perfecto. Para regalarle libros a las chicas y al chico que se encuentre. Falta otra pregunta. Adelante, ¿tu nombre? Andrea, yo quiero preguntar cuál fue tu sentimiento más abundante al escribir esta novela. El sentimiento más abundante de la novela. ¡Guau! ¡Guau! Sí, están tremendos. Está muy buena la pregunta, muy muy buena, pero sí, sí hay uno muy… en este primer tomo es el rencor. Gracias. Ok, ¿qué les parece chicas si después del programa lo absorben, se los prestamos un rato? Porque creo que hay muchas cosas que quieren ustedes conversar con él, absorber de él, ¿no? Este, porque sí tenemos que hacer esta pregunta ya, para regalarle sus libros. ¿Qué se te ocurre preguntarles de lo que hemos platicado? Pues, híjole, tendría muchísimas, no sé. No sé si alguna se te ocurre. Sí, ahorita es que estaba yo pensando en esta parte de, ¿en qué momento pescas tú la idea, la idea de… tú nos narraste un momento que ibas con algunas personas y que estabas en algún lugar. ¡Guau! Todas se saben la respuesta. Ok, ¿cómo le hacemos? Tenemos dos, cuatro, seis, siete, ocho chicas levantando la mano. Tú dinos. Híjole, no sé, podríamos hacer una tómbola, no podría ser así porque sería como… Sí, ¿no? Grotesco y así de decir, no, mejor que se… ¿Qué les parece si escogen entre ustedes? ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¿Quién es la que más escribe, mejor? ¡Yo! ¡Yo! No, que entre ustedes sepan. A ver, ¿qué te parece la autora de la obra de hace rato, Sofí? A ver la respuesta. Ah, bueno, cuando ibas en el auto de tus papás que viste a las estrellas y pensaste ¿quién soy, a dónde voy y de dónde vengo? Muy bien, ya se ganó su libro. Una pregunta más. Una pregunta más. ¿Qué podría ser? No sé. Es que ahora estoy así muy aturbido. Pero, ¿cuál podría ser? No sé si algunas me quieren ayudar. No sé. A ver, ¿qué se te ocurre preguntarles a mi compañera? ¿Cómo te llamas? Este… No, a ver, él mencionó a una persona en especial que le dijo, no, esto no sirve. Yo, 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 yo. A ver, a mi lado derecho. ¿Su mamá? Muy bien, tenemos el segundo libro. Ahora sí, una complicada, una así complicadísima. ¿Cuál es el personaje principal de Jemeon? ¡Ay! ¡Ah, verdad! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, levantó primero la mano, este… ¿cómo te llamas? Regina. Regina. Bueno, él dijo que había cinco personajes… Él dijo que había cinco personajes, este… bueno, tres eran los principales, dos extras… no, perdón, dos principales, dos extras y uno antagónico. ¿Es correcto? Y los principales son los hermanos. Sí, así es. Perfecto, muy bien, tercer libro que ya salió aquí. ¡Bien! Bueno, aplaudan bien, ese aplauso me hizo yo. Pues, se nos… ya se nos acabó el tiempo, qué padre plática tenemos con Armando. Solo quiero hacerle una pregunta. Una, una, por favor. Ok, más libros allá con los responsables del… ¿Mande? Sí, dijeron que tenían cuatro. Ah, falta uno, dijeron cuatro, falta… ay, no se les escapa nada. Una pregunta más, este… ¿cuál es la ley que mencionó Armando en su libro? Allá levantó primero la mano, allá atrás. Con el micro, con el micro, con el micro. Es la ley de la magia. Muy bien, cuatro libros que ya salieron. Ok, miren, vamos a terminar nuestra transmisión al aire, ahorita se los presto un ratito para que le pregunten. Le pregunten lo que quieran y, este… Recuerden que tenemos… tenemos… no tienen ellos. Diez libros para regalar en Facebook. ¿Nos repites el Facebook, por favor? Es GEMEUN y el cementerio de magia, lo pueden pronunciar como GEMEUN o GEMEUN, no importa, cementeriodemagia.com, en el Facebook, lo pueden buscar de todos modos en Google y todo eso. Y este, el primero que sale… Ah, ok, porque también tienen un grupo musical que se llama GEMEUN, entonces que sea el cementerio de magia. Perfecto. A ver, pásate para acá y nos platicas. Mi hermano. Mi hermano. Bueno, pues como se pueden dar en cuenta, pues yo soy su hermano y gemelo. Vamos a ver si me parece, ¿verdad? Y gemelo. Que no olviden que la novela es un concepto literario musical, ahora sí suena como la carabina de Ambrosio. Cómico mágico. Cómico mágico musical. Cómico mágico musical, porque es el primer libro en México y creo que en todo Latinoamérica, no sé si en el mundo, la verdad sonará muy ególatra, pero es el primer libro que tiene su concepto musical integrado, tiene un soundtrack, orquestado, pianos, voces y mantras, una onda como los soundtrack generales que vemos en las películas, de todas las bandas sonoras. Viene acompañado de su disco especial que da una generalidad a la atmósfera de la propia obra, ¿no? Y viene cada tema por capítulo, son 20 capítulos y 20 son los temas que tenemos en el disco. Esperemos que esté en tiendas a principios de marzo o durante ese proceso del mes y que también lo puedan adquirir, pero si lo compran dentro de la misma semana inicial de marzo que es donde sale el disco y que compren también el libro, perdón, será el disco gratis. Entonces, compren el libro y obviamente se les da gratis el disco de la banda sonora, ¿no? Es el primer disco que va acompañado y cuando lo pueden estar leyendo, pueden poner el disco de música y estar escuchando fragmentos musicales de la ambientación de lo que queremos decir o de lo que se quiere decir con esta obra literaria. Pues muy bien, muy bien, el soundtrack del libro, nunca lo había escuchado. Bien, pues ya nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros, Armando. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, también quisiera agradecer mucho al licenciado Manuel. A Manuel Salgado. A Manuel Salgado, muchísimas gracias licenciado por esta invitación y por siempre por su apoyo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tu nombre? Mario Genia, Maru. Maru, gracias por estar con nosotros al Colegio Gandhi, todo el Colegio Gandhi, chicos, chicas y chicos, hermosos, preciosos, maestras, muchas gracias por quedarte a acompañarnos. Y a todos ustedes que nos acompañaron durante toda esta transmisión, no se despeguen, te dejes TV. Mañana tenemos más programación, más invitados y sigan en Dejes Radio, hasta las 10 de la noche tenemos transmisión, más música, más chicos, escuelas secundarias, técnicas. Por el momento es todo, mi nombre es Susana Argueta, nos vemos muy pronto aquí en Dejes TV, TV Aprendiendo. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.